Hemos estado primero en San Luis Potosí, luego estuvimos en Monterrey y ahora ya nos vamos para DF, Morelia, Querétaro y Puebla. Vamos a las 6 horas de camino y estamos filmando porque por la carretera nos vemos un pico de tornados. Vamos a las 6 horas de viaje, estamos muy cansados. Y vamos a Guadalajara para nosotros, es como nuestra casita ya, hotelito ahí. Y mañana nos vamos a los guachimontones, que son unas ruinas que son como pirámides circulares. O sea, mañana no trabajamos y vamos de turistas. Por fin. Aquí tenemos a Nacho, que es el conductor de la gira. ¿Te está pasando bien, Nacho? Es un gusto estar con ustedes, me lo he pasado muy bien. Estamos en Guachimontones y ahora vamos a ver unas ruinas milenarias de tiempos remotos. Y aquí, por lo que nos cuenta Vincent, hay pumas, hay osos, hay coyotes, hay tocoyotes. Aquí, por ejemplo, tenemos un volcán, el cual está activo. Aquí vemos el descenso de un macho ibérico, descendiendo un montoncito, con una energía y una elegancia de manual. Antes, después, antes, después, aquí se ve el mar, y aquí también. Y aquí se vuelve a ver el mar, y aquí también. ¿Cómo se llama la gente que vive aquí? Ah, es una civilización desconocida. Había una bebida prehispánica. Hombre, yo si vengo aquí a México, me tomo algo de aquí. Es antirrobo, tío. Te voy a ahorita. Es una fruta de aquí, ¿no? Mira. Sí, del cerro. Pareció a Chumbo. Sí, pareció a... Que unos son rojos y otros son de... Hay de varios colores. Blanca, amarilla. Se hace con jugo de caña, ¿no? ¿Con jugo de caña? Agua, miel. Mira, tómale y ya con una cuchara. ¿Eso ya está? No, 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 no. Ahí te di patatas. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí.